Tras 14 jornadas disputadas en la primera división española, ya se destacan 3 goleadores por encima del resto, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Falcao. El argentino suma 21 tantos, una cantidad demoledora tras solo 14 partidos. Le sigue Cristiano Ronaldo, con 13, que tras un mes de noviembre con sequía, volvió a brillar ante el Atlético. Falcao, por su parte, acumula 11 tantos, a solo 2 del portugués. Le sigue muy de cerca Rubén Castro y Adúriz, máximos goleadores españoles, con un total de 8 dianas. ¡Gracias!